Hola chicos, ¿todos bien tranquilos? Espero que sí, esperen que estén aprovechando, estudiando, que estén cuidando de la mente, del core, corazón, el core italiano, el corazón, que estén bien, ¿no? Y hablamos hoy, que vamos a empezar con la corrección, después hablaré un poquito de Don Quijote, que ya había prometido, que hablaría de Miguel de Cervantes, voy a hablar de historietas y cómicas también, ¿por qué? Porque son cosas que pueden venir con una prueba de selectividad, vestibular, simulado, ENE, entonces, para quedarse bien y estén prontos en la lengua española para eso, entonces vamos a hablar. Antes de empezar, yo quiero hablar de dos cosas. Primero, yo voy a, vamos a encerrar el capítulo 16, si es, uy, no, si no me engano, y vámonos a encerrar, sí. Tienen otras cosas que ver, voy a volver para hacer algo con vosotros, hay que, estamos en el último capítulo del libro, ¿no? Y, mira, otra cosa que voy a hablar para ustedes es que esta semana yo voy a pasar para ustedes el trabajo evaluativo, y puede ser en la propia hoja, puede ser en su cuaderno, organizado con el polígrafo o, como se dice en Argentina, lapicera azul o oscura, o sea, caneta azul o preta. Y pueden ser súper tranquilo, fácil de hacer, y yo mañana ya no voy a pasar tarea a causa de evaluación, ¿vale? Del trabajo evaluativo. Entonces, vámonos para clases de español, que hoy está toda rusa, ¿no? Después de los días de los novios, y vámonos. Entonces, en la página 298, estoy acá, hablamos primeramente de los indefinidos en la última clase, yo he pasado a esta tarea para ustedes hacer, por favor, me envíen todas las tareas para hacer la puntuación del segundo trimestre, ¿vale? Entonces, bueno, uno, analiza esa tira cómica de la serie Lorenzo y Pepita para contestar las cuestiones que se planteó a continuación. Chicos, por eso voy a hablar después de historieta y de cómics, porque siempre hay algún dibujo, siempre hay alguna historieta, alguna tira cómica para hablar de ellas, ¿no? Entonces, es bueno que saben analizar, saben ver, entender, para hacer bien, ¿no? Este de Lorenzo y Pepita es una historia etacómica creada por el estadounidense Murat Bernard Young, más conocido como Chiqui Young, y por él de burrada hasta su muerte en 1973, cuando su hijo de Young asumió su control. Traducido a más de 30 idiomas en esta serie de tiras cómicas, se cuenta que Lorenzo renunció a su herencia para casarse con la rubia Pepita, y desde entonces vive en los suburbios, criando a los hijos y soportando al jefe y haciendo bocadillos. Entonces, iré por la pieza ahora. ¿Me acompaña alguien? Ya nadie me tiene confianza. Entonces, vamos a ver. En las tiras figuras, los indefinidos, siendo un antónimo del otro. ¿Cuáles son? Alguien y nadie, ¿no? Alguien y nadie. En las tiras cómicas, el humor suele manifestarse en el final inesperado. ¿Observando la última viñeta, el comentario de Lorenzo es coherente con la imagen que ya? Oh, toda la familia lo acompaña en el coche cuando él va por la pizza. Mmm, es siempre bueno. Dos. ¿Observa las imágenes siguientes y expresa un determinado aspecto de la realidad en que cada una se puede observar? Para ello, usa los indefinidos. En la letra A, nos tenemos en Costa Brava, España, ¿no? Donde todas las casas, ¿no? Todas las casas que se ven al fondo son blancas o están pintadas de blanco, ¿no? Todas, ¿no? Todas las casas. B. A, nosotros tenemos ahí. No todos somos iguales. Siempre hay alguien que es diferente de la mayoría. Alguien que puede ser diferente o no ser igual, ¿vale? Porque en este dibujo ahí hay un chico o una chica roja con la mano para arriba y todos los otros con la mano para abajo, blancos. En la C hay todas las cores de las personas y es bonito, ¿no? Todos son o somos iguales a pesar de sus o nuestras diferencias, ¿no? De color. A, la letra D, la cuestión de religiosidad, de niños esperando una acción de comida en Paquistán. Falta de dos mil meses, ¿no? Esperando comida. Qué triste. Me duele el corazón cuando yo veo que niños y niñas con eso, con hambre, hambre, que se pasan a fome. D, la miseria y el hambre no deberían existir en ninguna parte del mundo. Nadie debería pasar hambre. Nada justifica la fuerza de los derechos básicos. Eso es. Y la letra E, que no he puesto acá, no lo sé por qué. Vamos a poner ahora. No hay problema. Entonces, ya está aquí. Oh, mira. No se ve a nadie en la playa, o puede ser no hay nadie en la playa, o ninguna persona está en la playa. Es porque casi todos están de pandemia de cuarentena, ¿no? Ahí después estamos acá. Vamos para la página. ¿Dónde estoy acá? Acá. Para la página 301. Yuri es una brasileña de la capital brasileña, estudia economía y ha decidido aprovechar el periodo de vacaciones para hacer un curso de español en un país de habla hispano para perfeccionar sus conocimientos del idioma. En la situación siguiente, después de la clase, le cuenta a Raquel, su profesora, sobre sus estudios en Brasil, sobre su experiencia de aprendizaje. Tener en cuenta que Uri se dedicó con ahínco a sus clases de español en el colegio y que, así como su profesora, sabe emplear conveniente las formas ocupadas o no de algunas palabras. Subraya el diálogo de las formas correctas siempre que se presenten dos opciones. Entonces, tenemos que ver cuáles opciones perfectas, ¿no? ¿Hablas bastante bien español donde estudiaste? ¿En el colegio desde la primera o primera? Primera clase. Me interesé mucho por aprender. En Brasil, algunas personas piensan que cualquiera habla español porque es un idioma parecido, pero es un mal raciocinio. Hay que dedicarse mucho para hablar y escribir bien. Eso es. Desde luego, para aprender bien un idioma, es importante estar motivado y estudiar mucho. ¿Sigue estudiando español en Brasil? No. Estoy en el primer año de economía. Ha sido una gran conquista de mi vida estudiar economía, pero en la facultad no tengo clases de español. Por eso estoy aquí para aprender más y no olvidar lo que aprendí. Ah, sí te nota que tienen un buen dominio del idioma, ¿vale? ¿Te comunicas con gente hispanohablante de tu país o de otros países? Ahí viene. Sí, a veces hay una comunidad hispanohablante en la que participo, pero lo malo es que me sobra poco tiempo y ando muy descuidada de eso. Pero tengo un amigo que está en tercer año de letras de español. Con él hablo en español siempre que puedo. Además, cuando tengo alguna duda, escribo un e-mail y él me la esclarece. Por cierto, él me ha dicho que algún día me va a llevar a conocer a sus padres que son peruanos para que hable en español con ellos. Pero tengo vergüenza. ¿Vergüenza de qué? Seguro que no sería una mala experiencia. Además, es un bueno que conozca y escuche hablar a gente de diversos lugares. Es importante conocer pronuncias distintas, palabras nuevas y usos regionales. Es acostumbrarse a la diversidad de un idioma que se habla en tantos lugares. Tengo un alumno que solo lee lo que se publica en España. Solo habla con español, ya que tengo dicho que esto lo limita demasiado. Bueno, Yuri, ahora me tengo que ir. Cualquier día de estos voy a visitarte a ti y a los compañeros de tu grupo a una charla con un profesor colombiano. ¡Qué interesante! Muchas gracias por la atención, profesora. Hasta mañana. Hasta mañana, Yuri. Yo espero muchísimo que vosotros van a viajar para otros países a hacer medicina o curso que quieran, por favor. Y que quieran y hablen demasiado español. Que hablen otras lenguas, no solamente español, pero me encanta. Ya pensaste, nosotros hablando. Pero estoy acá en Argentina, yo estoy acá en México, estoy acá en Paraguay, Uruguay. Ah, chicos, estoy de vacaciones, estoy pasando por Bariloche. Vamos a vernos, estás acá, mira, me encanta. Yo pienso que van. El futuro, el cielo no es el límite, límite, ¿vale? Van a hacer grandes cosas, ¿no? Y mismo que sea en Brasil, que continúan hablando español, que me encanta. Vamos a ver, ahí nosotros tenemos verbos terminados de ñar, que cambian la pronuncia, ¿no? La sílaba tónica. Eso es. Entonces, el primero ahí. Aú versus Chile, nutrió la agricultura, comunes de Getiro y Parral. Aprecien mucho. No traen beneficio para los trabajadores. No beneficia mucho, ¿no? No beneficia. C. Alimentos naturales reducen el dolor de cabeza. Alivian. Alivian. Transportistas hacen negociaciones. Hagan negocian. Negocian. Y por último, opinión del síndrome de Ubris a los políticos. Siente desprezo por desprecian. Y acá de acá, ahí hablando, ¿no? No solo en Brasil, sino en muchos países del mundo. La desigualdad social es un grave problema. Encontrar medios de reto, sí, el abismo que se para las clases es, por supuesto, uno de los principales desafíos de los gobiernos, de los gobernantes. No es muy fácil, ¿no? Entonces, ahí nos tenemos odio, odio, ¿no? Odio, odio. Y tenemos elogía, elogía. Acá, la fila fuerte. Vale. Ahí nos tenemos las tiritas de, las tiritas no, hablamos historietas o tira cómica de Mafalda, como hablamos. Y siempre hablaremos, entonces, acá hay que en República Dominicana y sus pobladores precolombinos. Y es muy interesante, sí, llegamos. Al final espero que yo voy a pasar más sobre el libro, más cosas sobre el libro. Pero ahora llegamos hasta el final del libro. Qué bueno, ¿no? Entonces, vámonos ahora a hablar un poquito de Don Quijote para hablar de Miguel Cervantes, que quedó en el final sin hablar, ¿no? En la última clase de video que hablamos sobre Cervantes, no hablé sobre Miguel Cervantes, solamente sobre Quijote. Entonces, voy a hablar un poquito. Don Quijote de la Mancha, cuyo el título original es ingenioso y largo Don Quijote de la Mancha, es una novela de subgénero literario burlesco. Fue escrita por el español Miguel de Cervantes Saavedra y publicada en dos entregas, el primero tomo en el año de 1605 y el segundo en 1615. Se considera Don Quijote de la Mancha, la primera novela moderna y obra cumbre de la literatura española. En ella, mediante la parodia de las novelas de la caballería, Miguel de Cervantes presenta una crítica de la sociedad del siglo XVI. La comunicidad y el uso de refranes y dichos populares confere dinamismo a la novela. Don Quijote y su escudero Sancho Panza son los protagonistas principales de la obra. Don Quijote es un hidalgo, hombre de clase media alta, y Sancho Panza es su vecino, de origen humilde y de poca educación. En la imaginación de Don Quijote siempre está el dulcineo del toboso, un amor idealizado y la razón que lo hace sentirse un verdadero caballero andante. Don Quijote de la Mancha es el libro más universal de la literatura española. Es una de esas novelas imperecederas que se cruzan en nuestro camino en algún momento de nuestras vidas. Muchos lectores consideran esta obra como el mejor libro de todos los tiempos. Como ya hablé anteriormente, Don Quijote es una obra clásica, es un primor. ¿Por qué? La primera vez que es una novela que hace una crítica a las novelas de caballería, hace una crítica a los reyes, hace una crítica política y económica de la sociedad, y también hace una crítica también a la ilusión, porque acaba que Don Quijote es un loco, siempre le da un loco sobre él, y es la primera vez que un autor habla con su lector, porque hay un momento que él para todo, y habla, yo perdí mis hojas y empieza a hablar sobre la historia. Entonces, el caro lector que estás allí, entonces fue la primera vez que un actor habló con un lector, entonces eso es memorable. Y también hay que ver que no lo sabemos si existe eso de hablar, o si otras personas también, si fuera su único autor, o si él mismo ha creado otros narradores, aún de él, con su imaginación. Entonces, es una obra completa, eso es. ¿Y la influencia de la historia en la arte? La Universidad de Novela de Don Quijote la hace desde casi el momento de su publicación, una obra literaria viva y presente en otras disciplinas artísticas. Hace de su origen hasta nuestros días, el libro se ha propagado a través de otras formas de expresión, ya sea mediante la reproducción de la obra a través de artes visuales o la inspiración que el libro ha dado a otros artistas para crear algo nuevo, con rasgos quixotescos. Pero, sin duda, Don Quijote es una novela eterna, que ha asegurado su inmortalidad gracias a disciplinas artísticas como la pintura, la música, el cine, el teatro o la literatura. Influencia en el arte, ¿no? En la música, el Quijote se ha visto representado especialmente en la ópera europea. Sin embargo, la obra de Cervantes también ha inspirado al roque. Un ejemplo es la canción Nino Siempre Nino, que te voy a poner ahí, Don Quijote en su delirio, de la banda de roque urbano, Tracomica. En Brasil tenemos la banda de roque pop, Engenheiros do Havaí, con la canción inspirada en Don Quijote, que se llama Don Quijote. Muy bien. 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 Y el Quijote en el lenguaje cotidiano. ¿Qué quieres decir a alguien que es un Quijote? ¿Qué significa Don Cineya? Estas cuestiones demuestran que el libro de Don Quijote no solo ha traspasado fronteras territoriales a lo largo de los siglos, sino que también ha sobrepasado los límites del lenguaje. La novela ha sabido trasladar términos que eran propios de la misma lenguaje cotidiana. Así, cuando nos referimos a algo como Quijote, en realidad estamos apuntando que esta persona tiene ideales elevados en lucha y defiende causas que, aun que nobles y rostas, no le atañen. Es verdad. Sin embargo, cuando atendemos el significado de Luciné, nos referimos de manera cualicaña a la mujer querida. También se puede considerar Luciné como algo idealizado o incansable, tipo a un amor platónico, ¿no? ¿Y quién fue Miguel de Cervantes a Avedra, no? Miguel de Cervantes nació en Alcalá de Henares, en 1547, y murió en Madrid, en 1616. Era hijo de médico, llamado Rodrigo Cervantes y de Leonor Cortinas. Durante su juventud estudió en diferentes ciudades de la geografía española, madre, Valoar, Salamanca, entre otras. Debido al movimiento migratorio de su familia en busca de mejorar su situación económica, en 1569 se trasladó a Roma por problemas con la justicia y en 1579 participó de la conocida batalla de Lepano, donde se ve afectada su mano izquierda. En 1551, cuando regresaba a Espanha, fue apresado junto a su hermano y fue trasladado a Ángel. En 1580 conseguió regresar a Espanha después de varios intentos de fuga, gracias al pago de un rescate por parte de su familia. Él ficou preso por un tiempo, fue cinco años en el que él escribió Don Quixote. En diciembre de 1584, contraron matrimonio con Catalina a Palacios de Salazar. Un año después publicó novela La Galatea. No fue hasta los 57 años cuando publicó el libro Don Quixote de la Amante. Dez años después, en 1615, apareció la segunda parte denominada El Enrioso Cavaleiro de Don Quixote de la Amante. Y en 1616 morió. Pobre. Él no ganó dinero, él no ficou así. Él vio el suceso de la primera parte, un poco de la segunda, pero él no tuvo ganos, porque en aquella época hay gente personas ganhadas. ¿Por qué siempre nació eso? La exuberancia natural de las cosas que nos hacen tan activos a los tigres. ¡Ya ya! La historieta es la combinación de textos con elementos gráficos, globos, anomatofeos, y tiene como objetivo comunicar una idea o una historia. Generalmente, tenemos como protagonista un personaje en torno del cual giran la historia los demás personajes. Algunas características de la historia son las siguientes. La historia se cuenta en viñetas que son retanglos cerrados colocadas de manera que el orden de las imágenes se sigue de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Cada viñeta representa una secuencia. La imagen o dibujo es representación de lo que se dice en el texto. Esta puede ser una breve explicación impuesta en la parte inferior de la viñeta que completa la idea representada en la imagen. Por lo regular, el texto va escrito en bocadillos o en globos. Las historietas son un medio de expresión de fusión masiva característica de nuestra época. El objetivo principal de esta es mantener atento al lector durante el transcurso del relato y provocar una decodificación efectiva y placentera. Proponerles un lugar ficticio y asegurarle la entrada al mismo participando de las mismas situaciones que enfrentan los personajes de la historia. O sea, provocarlo, tensionarlo, elorzarlo, asustarlo. La conjunción de esta sucesión de acontecimientos que llaman la historia y la particular forma de que decía contarlos deberá en la relación. Leer con acerto en la historieta bien construida implica comprender todos los símbolos coleccionalizados que compone cada viñeta, relacionarlos entre sí y luego establecer la conexión entre las estes para integrar la secuencia narrativa que contiene la historieta. La asociación de viñetas se lee de izquierda a la derecha y lo mismo el contenido de esta. Ahí esto lo denomina línea de indicatividad. Chicos, vamos a quedarnos acá. En el próximo video yo paso el cómics. ¿Vale? Besos.